También les manda la carta, no sé si podemos leerla públicamente. ¿Quién lo manda? Bueno, que este cuadro está elaborado por la compañera Edith Gutiérrez, presa actualmente en el penal de Molino de Flores. Ella es trabajadora del IMSS, integrante del Frente de Trabajadores en el Distrito Federal. Ella les manda este mensaje a todos los compañeros del mundo, a todos los compañeros de la otra campaña, a todos los compañeros que buscan la libertad, a todos los presentes. Les envío un fuertísimo, pero muy combativo saludo desde el penal Molino de Flores, Texcoco, donde nos encontramos en calidad de rehenes. Este represor gobierno desde el 4 de mayo del 2006, día en que fue marcado como otra mancha represiva que han llevado a cabo con delitos de lesa humanidad, masacrando para callar el descontento de un pueblo, ya que está cansado de la injusticia, de clima de terror, amenazas y hostigamiento que pretenden implantar para evitar que se organicen, atentan contra su proyecto de expansión de un capitalismo salvaje y así seguir explotándonos a los trabajadores del campo y la ciudad. Este capitalismo salvaje se ha sabido organizar a nivel mundial, logrando su conservación y reproducción con el sometimiento de países como México, creando instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que han elaborado proyectos de mercadotecnia por sector a nivel mundial y crear políticas que permitan borrar fronteras para el comercio de todo lo existente en el planeta. Es que estoy leyendo la copia. Que se pueda comercializar, pero para todo esto tienen también que crear políticas de control y sometimiento, que sea económica, social, política, cultural, religiosa e ideológica, poniendo mayor énfasis en las políticas de represión. No embalde las escuelas para crear sus cuerpos especializados antimotines, para reprimir socialmente, normando la violencia y delitos de lesa humanidad en las instituciones jurídicas, dándole la legalidad a la represión y asesinato a todos los que protestan. Es por todo esto que saludo con gran alegría este evento, con la esperanza de que podamos crear las bases para la conformación de una gran organización mundial, para enfrentar esta guerra de baja intensidad, con una política autogestiva, para lograr ese otro mundo que tanto hemos soñado. Sabemos que para vencer a esa política neoliberal, tenemos que unir a nivel de todos los pueblos del mundo nuestras luchas y resistencias. Entiendo que entre los desposeídos no existen fronteras y que tu dolor, tu hambre, tu furia es la mía y la de todos. Su compañera, presa política de abajo y a la izquierda, Edith, adherente a la sexta declaración de la selva lacandona, miembro activo de la otra campaña y miembro del Frente de Trabajadores del IMSS. ¡Militaria y justicia para TENCO! ¡Presas políticas, libertad! ¡Presas políticas, libertad! ¡Presas políticas, libertad! ¡Presas políticas, libertad! ¡Presas políticas, libertad!